¡Suscríbete al canal! ¡Ay! 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 ¡Estuviste increíble! ¡No puede ser! ¡Eso fue fantástico! ¿Y qué creen? ¡Quieren que me quede! ¡Wow! ¡Wow! ¡Espera! ¿Vas a quedarte? Bienvenido. ¿Estás diferente? Oh, no. ¿Estás libre? ¡Cuidado! ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Traigo las ruedas! ¡Sales a esos nevados en el maletero! ¡Maten! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Entendido! ¡Lo que digas! ¡Sí! ¡Un sensor de atrena! ¡Bueno, ven! ¡Hay que empatar las ruedas! ¡Oye, McQueen! ¡No irás con un surme Primer, amigo! ¡Kemito, corre! ¿Tú creciste aquí? Sí, es curioso cuando vuelves a tu antigua casa Siempre se ve más pequeña de lo que recordabas Ah, esto no es lo que esperaba Hola compañero Es tu oportunidad Desea mi suerte Demuéstrales lo que Doc te enseñó Eso es Un 3 para alistarse Y 4 a la Ah, no puedo creerlo ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!